Vivía en una comunidad lejana y de poca población. Yo era una niña indígena de una familia conformada de cuatro personas. Desconocíamos la ciudad de Bluefield. No nos importaba la vida externa. Éramos tan concentradas en nuestra vida personal. Fui feliz con mi familia porque vivíamos sin problemas, siempre en paz y en armonía con los verdes de la selva. Vivíamos de la naturaleza en general. Nosotros con la naturaleza, la naturaleza con nosotros. Nos entendíamos perfectamente. Todo lo que consumíamos lo sacábamos de la naturaleza, comenzando de los beneficios del agua hasta los beneficios de la selva. De tanto que dependíamos del bosque, que lo único que comprábamos era el sal en una comunidad lejana. Preparábamos nuestros refrescos naturales con azúcar líquida. Guaraco. Preparados con nuestras manos. El azúcar en polvo era entonces extraño. Manteníamos esto por años. A los ocho años cumplidos, mi papá dijo que yo tenía que estudiar. Entonces tuvimos que salir del bosque y fuimos para otra comunidad, Ramakí, que también formaba el territorio Ramarrión. En esta comunidad vivimos tres años. Ahí estudié parte de mi educación primaria. Luego, mi mamá nos trajo para la ciudad de Bluefield. Llegando a la ciudad, comencé a estudiar y a trabajar. Después de algunos años, se me presentó la oportunidad de trabajar con Blue Energy. En esta organización tuve la oportunidad de participar en cursos básicos, en resiliencia comunitaria, la cual despertó en mí la realidad que estamos enfrentando. Me hizo recordar mi pasado o mi niñez, momentos inolvidables que quedan como cicatrices en mi corazón. Ahora me doy cuenta de que yo sí disfruté mi niñez. Viví en un paraíso, en la cuchara de oro. Y de que la naturaleza es la esencia fundamental que da vida al ser humano. Algo tan valioso que tenemos que preservar y conservar. Hoy es un sueño volver a ese paraíso de la niñez. ¿Volverá? Nadie sabe. Pero el único y el último compañero que me ha sostenido y acompañado con este sueño de la niñez es la esperanza. ¡Salvemos al planeta!